¡Suscríbete al canal! y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un gusto presentar a quienes el día de hoy nos honran con su presencia en el presidio. Se encuentra con nosotros el doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctora Irma Lorena Saldívar Briviesca, presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales AC. Doctor Orepaní García Rodríguez, secretario académico de la Universidad Michoacana. Maestra Karina Díaz Barajas, coordinadora de evaluación y acreditación de la Universidad Michoacana. Maestro José Antonio Fraga Vigicaña, director de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana. Por supuesto agradecemos la presencia de los medios de comunicación que el día de hoy nos honran con su presencia. Se da el uso de la voz al doctor Orepaní García Rodríguez, secretario académico de la Universidad Michoacana, quien dirigirá un mensaje. Muy buenos días a todos, a todos. Saludo con mucho respeto a nuestro señor rector, el doctor Raúl Cárdenas Navarro. Le agradezco que esté en este evento tan importante para las humanidades, en especial para la Facultad de Letras. Saludo y doy la bienvenida a la doctora, a la doctora Lodena Sandíbal Vibriesca, presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales. A ser bienvenida a esta Universidad Michoacana, doctora. Igualmente a la maestra Karina Díaz Barajas, coordinadora de evaluación y acreditación de la Universidad Michoacana. Y al maestro José Antonio Fraga Vigicaña, director de la Facultad de Letras. Si me lo permiten, y con su valuencia, señor rector, esta firma, su objetivo, será formalizar la colaboración entre la Universidad Michoacana y el Consejo de Acreditación de la Comunicación y Ciencias Sociales, CONACA, para la evaluación con fines de acreditación de la licenciatura en comunicación. Debo decir que son tres etapas para el trabajo de acreditación. Generación de la auto-evaluación del programa educativo, visita in situ, y emisión de dictamen y recomendaciones de mejora. Este convenio fortalecerá al programa de comunicación adscrito a la Facultad de Letras, y que por cierto, quiero decirlo, hoy en día, hoy día celebra su décimo noveno aniversario. Este programa, el de comunicación, inició su operación en el año 2014. A la fecha, ya existen dos generaciones de ingresos. Tiene una matrícula de 180 alumnos, y es importante mencionar que en la actual administración se hizo un esfuerzo y se amplió su capacidad de nuevo ingreso en un 16%. También, otro dato, es en términos porcentuales, la carrera del programa educativo más demandada, en términos porcentuales. Estábamos platicando que en medicina, que es el número uno de cada seis aspirantes, de acuerdo a nuestra capacidad, entra uno, en comunicación de cada cuatro aspirantes, entra uno. Es el segundo. Y es un programa que promueve las discusiones del acto comunicativo desde sus aristas, con la investigación científica y las humanidades, como lo demanda la universidad pública. Los alumnos y profesores del programa articulan actividades académicas y de investigación con diálogos interdisciplinarios con sus pares de la Facultad de Historia, Filosofía y Bellas Artes. Los alumnos cuentan con vinculación, publicaciones y participación en foros de investigación. Debo resaltar que tiene instalaciones de reciente creación y con equipamiento actualizado. Quiero hacer énfasis en los laboratorios de producción de radio y de medios audiovisuales. El 80% de la planta docente tiene doctorado y el 40% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Tiene actualmente una eficiencia terminal del 50%, pero platicando con el señor director prevemos aumentar sustantivamente este número, tener una eficiencia terminal más alta. Estamos seguros de las recomendaciones que nos envía el CONAN nos permitirá mejorar el programa educativo y fortalecer la enseñanza que se oferta a nuestros alumnos. Finalmente, decirles que este programa de comunicación es muy importante, muy simbólico, sobre todo para el área de humanidades. Para toda la universidad, pero en especial para el área de humanidades, acreditando comunicación tendríamos el 100% de toda nuestra matrícula en humanidades en programas de calidad. El 100%. Esto no es poca cosa, seríamos una universidad pública estatal con el 100% de sus humanidades acreditadas. Ese es el énfasis, esa es la importancia y ese es el interés de la administración central. Es cuanto, señor rector. Muchas gracias. Se da el uso de la voz a la doctora Irma Lorena Saldívar Briviesca, presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales AC. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo quiero agradecer a nombre del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales la presencia del doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, al doctor Orepari García Ramírez, secretario académico, a la maestra Karina Díaz Barajas, coordinadora de evaluación y acreditación y al maestro José Antonio Fraga Villicaña, director de la Facultad de Letras. A todos ustedes agradezco la invitación el día de hoy para llevar a cabo la firma del convenio de colaboración que marca el inicio al proceso de acreditación del programa en Ciencias de la Comunicación. Este acto da cuenta clara del compromiso que la institución tiene con excelencia académica. Solicitar dicho proceso implica también rendir cuentas y actuar de forma transparente ante la comunidad académica y ante la sociedad. La evaluación educativa es una herramienta fundamental para encaminar políticas públicas por la vía de la mejora de la educación. Día con día los procesos de acreditación académica acrecientan su importancia pues identificamos las fortalezas y las debilidades de los sistemas educativos, de los programas de estudio y de los aprendizajes logrados por los estudiantes. Permítame resaltar en primera instancia nuestro reconocimiento a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la cual ha destacado históricamente por conducirse con responsabilidad y eficacia honrando siempre el principio de su autonomía la cual ha contribuido al desarrollo educativo, social, económico, político y cultural del Estado de Quichoca. Reitero un agradecimiento por la confianza que depositaron en mi CONAC y conmigo en lo personal. No me queda más que invitarles a continuar trabajando con esa perseverancia que les ha caracterizado manteniendo activo un plan ligado permanente a la búsqueda de la calidad que les ha distinguido y les distingue ante la comunidad académica de México. De lo cual mismo hoy damos fe. agradezco mucho la presencia de los medios de comunicación hablar de la acreditación del programa de comunicación justamente es hablar del trabajo de ustedes. Agradezco su presencia felicitaciones por estar aquí por darles seguimiento a un acto académico de gran relevancia que no es únicamente la firma del convenio sino la importancia de la audiencia en las consecuencias y en los hechos que habrán de verse en el futuro. Muchas gracias muchas gracias señor rector muchas gracias a las autoridades. En este momento se lleva a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Consejo de Acreditación y las Ciencias Sociales por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo signa el doctor Raúl Cárdenas Navarro rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por parte del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales signa la doctora Irma Lorena Saldívar Priviestan y las Ciencias Sociales de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación ahora sí lo ponemos En este momento cedo el inicio de la voz al doctor Raúl Cárdenas Navarro rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Muchas gracias muy buenas tardes todas y todos ustedes bienvenidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo saludo con mucho gusto a la doctora Irma Lorena Saldívar Priviestan Presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales bienvenida a la Universidad Michoacana doctora aquí es este es su casa bienvenida también por supuesto al doctor Robert Pagli García que es nuestro secretario académico a la maestra Karina Díaz que es la coordinadora de evaluación y acreditación de la Universidad Michoacana pero que ahora ya va a ser la coordinadora de los programas educativos de licenciatura de la Universidad de la Universidad Michoacana con la modificación que se hizo ayer en el Consejo Universitario al organigrama de la Universidad al maestro José Antonio Fraga Villacaña que es el director de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana estaba haciendo memoria es el décimo noveno aniversario de la Facultad era consejero universitario en ese tiempo creo que se fundó el mismo día en el consejo universitario de la Facultad de Psicología hemos efectivamente ese rato hablábamos de la Facultad de Psicología por cierto la actual directora de la Facultad de Psicología es hermana la maestra Karina y el anterior director de la Facultad de Psicología es hermano y el doctor Urepan tenemos monopolizada la Facultad muchas gracias también la presencia de los medios de comunicación es muy importante como bien lo dice la doctora la comunicación para la sociedad constituye también el cuarto poder y creo que ustedes lo piensan bastante bien felicidades para nosotros es muy importante la evaluación de este programa de comunicación en la Facultad de Letras estamos realmente comprometidos con la calidad y lo vamos a seguir estando es un programa muy interesante además de acuerdo a lo que nos dice el doctor Orebani pues es el segundo programa en donde se seleccionan más a los jóvenes aunque en términos absolutos es un programa que no tiene muchísima matrícula si se selecciona seleccionar uno de cada cuatro es una selección importante vamos a seguir trabajando de manera que podamos incrementar en la mayoría de nuestras posibilidades la matrícula y el ingreso en nuestros programas educativos es importante aumentar la cobertura educativa en el estado de Michoacán nosotros tenemos el 29% de cobertura de educación superior en Michoacán a nivel nacional se tiene el 39% la meta para la actual administración federal es que a nivel nacional se tenga una cobertura del 50% es una meta muy ambiciosa y nosotros haremos desde la Universidad Michoacana lo que nos corresponde y este programa educativo vamos a procurar que incremente su matrícula además efectivamente algo que estamos impulsando mucho en la Universidad de Michoacana es la creación de programas educativos nuevos con un carácter institucional en donde haya la participación no solamente de profesores de la unidad académica a la que pertenece el programa sino profesores de otras unidades académicas en este caso aunque no se trata de un programa institucional es muy bueno saber que participan otros profesores de otras unidades académicas del área de inmunidades lo cual le da una fortaleza muy importante al propio programa un programa como bien lo han dicho aquí los que me antecedieron en la voz pues es un programa que necesita la sociedad la comunicación es importante para la sociedad en este momento y es importante que la universidad forme comunicólogos que se dediquen justamente a difundir en la sociedad lo que pasa en la propia sociedad nosotros como ya les dije tenemos un real compromiso con la calidad educativa ahora iniciamos en este programa hemos estado atendiendo otros programas educativos que ya caducaron sus acreditaciones o que están sometidos a las evaluaciones por los IES nosotros obtuvimos en diciembre en diciembre del 2018 la matrícula escrita en programas de calidad en la universidad era de 91.9% la subimos un poquito estamos en este momento en 92% de matrícula escrita en programas de calidad esto nos mantiene en CUMEX que es el consorcio de universidades mexicanas en la alianza por la calidad es un requisito tener esta matrícula para poder participar ahí hay que tener otros componentes también de calidad de las instituciones para poder pertenecer a este consorcio como algunos procesos administrativos incluso que tienen que estar certificados la proporción de profesores en el sistema nacional de investigadores la proporción de profesores con perfil deseable la proporción de cuerpos académicos consolidados o de calidad que son los que están consolidados o en consolidación en fin hay una serie de requisitos que nosotros estamos trabajando justamente para que la Universidad de Michoacán siga manteniendo la calidad y acrecentarla nuestro interés es acrecentarla creo que lo vamos a conseguir estamos trabajando fuerte para recuperar la acreditación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia estamos utilizando otras vías para que la matrícula de ahí sea considerada como matrícula de calidad a través de los resultados que tienen los jóvenes en el examen de GEN en fin estamos utilizando todas las vías que tenemos en nuestras manos para mantener la calidad de la Universidad Michoacana tenemos ya la respuesta de la evaluación de los IES que ahora los IES también acreditan para el programa de nutrición que viene ayer en diciembre y seguramente será positivo entonces tenemos expectativas de que la calidad de la Universidad Michoacana crezca pero además del compromiso con la calidad estamos a la expectativa de las nuevas políticas federales en el área en la actual administración federal el término calidad se está sustituyendo por excelencia todavía no entendemos mucho todavía no nos explican bien que la excelencia entendemos por las pláticas a las que hemos asistido que más que los indicadores de calidad en sí mismos lo que están buscando es evaluar el impacto que tienen las actividades de las instituciones de educación superior a través de sus funciones sustantivas sobre el entorno social inmediato sobre la sociedad nosotros afortunadamente la Universidad Michoacana está muy vinculada con su entorno social ha generado muchos beneficios a la sociedad históricamente y lo vamos a seguir haciendo y esperamos que en este paso de la excelencia a la calidad la Universidad Michoacana siga manteniendo su posicionamiento de todas maneras seguimos trabajando los indicadores como el Sistema Nacional de Investigadores recibimos a la Universidad nosotros con 360 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores en este momento tenemos 407 hemos crecido bastante en poco tiempo y tenemos aproximadamente 600 profesores por perfil y poder y una cantidad importante de cuerpos académicos de calidad que son los que están en consolidación y los consolidados en fin pues nosotros seguimos comprometidos con la calidad de la educación superior hay que aumentar la cobertura pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo con excelencia y con calidad en beneficio justamente de la sociedad a la que nos tenemos todos muchas gracias por su visita doctora bienvenida a la universidad visítanos cuando usted guste aquí nos esperamos y estoy seguro que nos vaya muy bien en la evaluación del señor director seguramente muchas gracias agradecemos agradecemos a todos y a todas su presencia en esta firma de convenio celebrado entre el Consejo de Acreditación de la Comunicación y la Ciencia Social de SAC y la Universidad de Michoacán desde Nicolás de Hidalgo